Nos piden encontrar este límite, el límite cuando x tiende a pi medios de 1 más coseno de 2x dividido 1 menos seno de x. Bueno, si sustituimos directamente pi medios tenemos coseno de 2 por pi medios es pi. Miren, 1 más coseno de pi y aquí si sustituimos vamos a tener 1 menos seno de pi medios. Este valor coseno de pi es menos 1 y este valor es 1. Aquí tenemos 1 menos 1, 0 y aquí tenemos 1 menos 1, 0. Entonces tenemos un límite de la forma 0 sobre 0. Hay varias formas de resolver este límite pero en la pregunta nos piden específicamente que utilicemos L'Hôpital. Digo varias formas, es mediante artilugios y trucos algebraicos pero realmente la forma más fácil de hacerlo es utilizando la ley de L'Hôpital. ¿Qué nos dice L'Hôpital? Que cuando tengamos límites de la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0 como es este caso, pues entonces esto va a ser igual al límite cuando x tiende a pi medios o el límite cuando x tiende a A, pues el que sea, de la derivada del de arriba sobre la derivada del de arriba sobre la derivada del de abajo. O sea, L'Hôpital, si tuviéramos algo así, límite cuando x tiende a A de f de x sobre g de x es igual a 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, L'Hôpital nos dice resuélvanlo haciendo, teniendo en cuenta que esto es igual al límite cuando x tiende a df' de x sobre g' de x. O sea, encontremos las derivadas y encontremos a continuación el límite. Entonces vamos a hacer exactamente eso. Vamos a derivar el numerador, la derivada de 1 es 0, la derivada de coseno recuerden es menos seno, pero a la vez tenemos un ángulo, o sea, por la derivada interna, la derivada de 2x es 2. Y abajo tenemos la derivada de 1 es 0 y la derivada de seno es coseno. La derivada de seno es coseno, entonces tengo menos coseno de x. Entonces vamos a tener, vamos a arreglar otra vez este límite y límite cuando x tiende a pi medios, de menos por menos da más, dos veces seno de 2x sobre coseno de x. Miren, si sustituyo nuevamente voy a tener ese problema, porque vamos a tener seno de 2pi, de 2pi medios es lo mismo que seno de pi, seno de pi es 0, y coseno de pi medios es 0, o sea, nuevamente 0 sobre 0. Si tengo ese problema, no importa, vuelvo a derivar. O sea, el hospital me permite derivar nuevamente. Entonces vamos a tener la derivada de seno, vamos a tener dos veces, la derivada de seno es coseno de 2x por 2, ¿por qué por 2? por la derivada interna, porque la derivada de seno de 2 de seno de una función es coseno de la función por la derivada de la función, en este caso la función es 2x, entonces su derivada es 2, sobre, y la derivada de coseno es menos seno, ¿cierto? Aquí vamos a tener, que esto es lo mismo que tener límite cuando x tiende a pi medios, de 2 por 2, 4 veces coseno de 2x sobre menos seno de x. Este límite sí se puede evaluar. Vamos entonces a abrir el espacio para que lo miremos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos límite, vamos a escribir nuevamente, cuando x tiende a pi medios, de 4 veces el coseno de 2x sobre menos seno de x. Esto es igual a, miren, 4, vamos a sustituir ahora sí coseno 2pi medios es lo mismo que pi, o sea, 2 por pi medios es pi, o sea, por coseno de pi sobre menos seno de pi medios. Coseno de pi, esto es lo mismo que tener a 4, coseno de pi, recuerden que es lo mismo que menos 1 y seno de pi medios es lo mismo que 1, con este menos y acá queda menos 1. Aquí simplificamos, menos por menos da más y 4 por 1 dividido 1 pues es 4. La respuesta es que este límite es igual a 4. Entonces, recordemos que fue lo que hicimos. L'Hôpital nos dice cuando tenemos 0 sobre 0 que derivemos tanto arriba como abajo, hicimos la derivada, sustituimos el pi medios y nuevamente encontramos 0 sobre 0. ¿Qué tuvimos que hacer? Nuevamente derivar. Derivamos nuevamente y obtuvimos vamos a hacerlo por aquí, miren, esta fue la primera derivada que hicimos. Cuando sustituimos nos dio 0 sobre 0, miremoslo acá. Esto era 2 por pi medios, recuerden que es pi, entonces seno de pi es 0 y coseno de pi medios es 0, 0 sobre 0. Volvimos a derivar. La derivada de seno es coseno por 2, entonces 2 por 2 es 4, coseno de 2x. Recuerden que por 2 es porque estoy encontrando la derivada interna, la derivada del ángulo es 2. Y aquí, la derivada de coseno es menos seno. Sustituimos y tengo que coseno de 2x, en este caso, x es pi medios, 2 por pi medios es pi, coseno de pi, mírenlo acá, coseno de pi es menos 1 y seno de pi medios es 1, pero por este menos, menos 1, hacemos la operación y obtenemos que el límite es 4.